Ya está vencida, tengo una línea de 12 libras, así que con mucho cuidado vamos a acercarla para poderse la mostrar, lo que es una hermosa curvina de aquí de la Laguna Madre, del puerto de Mezquital. Amigos, nuevamente en el estado de Tamaulipas y en esta ocasión en el Mezquital, con grandes amigos como siempre, Mario Ruiz, gran pescador y gran amigo. Un gusto, un saludarte Ricardo. Gracias Mario, gracias por la invitación, gracias por acompañarnos, ¿qué nos espera esta hermosa mañana? Pues miren, la idea es que vayamos a pescar unas truchitas y unas curvinas, vamos a ver cómo nos va. Nos va a ir bien, recuerden, norte de Tamaulipas, en el Mezquital, estamos en la Laguna Madre, así que acompáñenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate Ricardo, que esto que hacemos nosotros, la verdad nos ha mantenido sanos te cortas totalmente el estrés tanta presión de trabajo y la situación que hemos estado viviendo ahora con esto nos sirve de relax lo disfrutamos mucho y nos conserva con mucha energía y fortaleza este es un arreglo que hemos hecho con flotador que hace ruido y es ligeramente cóncavo este imita el sonido del camarón cuando anda saltando por eso le ponemos un camarón y le ponemos un plomito para que llegue a fondo se va la lancha sola sin motor y sin nada y vamos tirando le llamamos popiar porque hace pop el flotador este es lo que vamos a usar hoy ahorita viene del norte nos estamos poniendo en la parte extrema esa línea que se ve ahí ves ese cambio de color es una especie como de nosotros le llamamos dompe pero es un bordo que se hace por las corrientes cruzando ese dompe cambia prácticamente la profundidad se hace más ahí es más bajo más baja la laguna la pesca se hace más o menos entre los dos y los cuatro pies algunas veces en los cinco pies cuando el agua la corriente hace que se ponga un poco más turbia el seguro de estorcedor otro estorcedor su flotador yo estoy utilizando el tradicional arreglo truchero su flotadorcito con el juego en alambrada para llamar la atención para jalarlo líder unos 80 centímetros de líder monofidamento transparente de nylon y un cabezal plomo ahorita voy a seleccionar que hule que plástico le vamos a poner es el señuelo que estoy seleccionando una combinación entre camarón y churra combinación porque la parte terminal acaba en pie esa forma le da una dinámica hidrodinámica que hace que vibre y parece que está nadando vamos a poner el cabezal vamos a hacer el primer lanzamiento con mucha precaución y arrancamos estoy dando chance a mis compañeros pero como buenos anfitriones se dieron el primer pez al invitado estoy con mis muy buenos amigos Mario Ruiz Armando Villarreal y Armando Gómez que ya los han visto en otros muchos capítulos los grandes colaboradores de Vive la Pesca y se trata de parece una truchita estoy utilizando una caña de 6 pies es una curvinita una caña de 6 pies con una línea de 12 libras así que tengo que consentirla bastante en monofidamento para que no se nos vaya a ir la Laguna Madre aquí en Tamaulipas es una gran extensión de agua en donde se encuentra el puerto del Mezquital y otros grandes puntos de pesca aquí le tenemos la curvina ya está vencida tengo una línea de 12 libras así que con mucho cuidado vamos a acercarla para poderse la mostrar porque es una hermosa curvina de aquí de la Laguna Madre del puerto de Mezquital Red Drum su nombre en inglés muy común del lado de la frontera americana característica imprescindible para esta especie el lunar normalmente trae un solo lunar esta viene equipada con doble lunar trae su lunar de repuesto una aleta dorsal continua sus aletas pectorales una ventral y un cuerpo fusiforme alargado esta especie habita lugares poco profundos en busca de crustáceos que es un solumiento natural y arrancamos vive la pesca y como siempre cumpliendo nuestra labor de conservación vamos a liberar ya lo vieron esta es la Laguna del Mezquital y estamos con mis grandes amigos y excelentes pescadores los tres compadres just one day we can be heroes vamos a visit Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí la tienen, trucha pinta. Ya la hemos presentado en otras ocasiones. Cuando termina la temporada de mar, nos dirigimos a las barras, a las lagunas costeras, para disfrutar de estas especies. La trucha pinta, Sinosium nebulosus, un nombre científico. Y como siempre, vamos a liberar. Liberamos con la única intención de continuar con esta tradición. Una tradición que viaja de generación en generación, que es la pesca deportiva. Así como mi abuelo, mi padre pescaban, yo lo hago y espero con mis hijos y mis nietos. Y ahí está Mario también ya con otra trucha. Bueno, vamos a liberar para ir a ver la trucha de Mario. Mira, ya tuvimos la oportunidad de sacar otra trucha pinta. Como lo dice Ricardo, aquí en el sistema lagunario. Mira qué hermosa trucha. La voy a subir un poquito más. Mira, está buena, buen tamaño. Está preciosa. Peleadoras. Muy peleadoras. Muy activas, muy sanas. Parece que ya llegamos al lugar, ya está Armando con otra. Bueno, vamos a apresurarnos. Qué bonita, mira. Bueno, la vamos a liberar. Para pasar ahora a revisar y evaluar la trucha de Armando Gómez. Lo que pasa es que esta viene muy agarrada, mira. Viene hasta adentro, se embuchó este animal. Difícilmente va a sobrevivir. No, no, sí. Se hace lo que se puede, pero bueno. Si se va a ir a morir y va a descomponerse el fondo, yo creo que mejor la conservamos. Bueno, no importa. Vamos a ver la de Armando Gómez. Ahí está, Armando. Muy bien. Y esa está buena, ¿eh? Esa ya casi le llega a la palota. Aquí tenemos la trucha de Armando. Lo pueden recordar, Armando, en esos capítulos sensacionales, la verdad, de mis favoritos en Cuba, en Jardines de la Reina. Donde podemos disfrutar de un paraíso para la pesca deportiva. Y nada, nada le pide también al mezquital. Vamos a tratar de liberarle el anzuelo sin lastimarla para poderla regresar. Pescadoras muy conscientes del cuidado que debemos traer en la naturaleza. Hay que darle el tiempo para que se reoxigene, se le quite ese aturdimiento que tiene de la pelea. Seguimos, mezquital. Excelente lugar para la pesca deportiva, muy cerca de Matamoros. Y ya lo ven, en pocas horas, hemos estado logrando muy buenas capturas. Parece que es otra truchita. ¿Otra, Mario? Otra, otra. Ya se pusieron. Como dijeron, estaban en el corte de agua, en el cambio del agua turbia, con el agua clara. ¿Qué condiciones consideras que debe de tener para que esté el sitio en donde están comiendo las truchas? El agua debe de estar verde. Verde y turbia. Verde y turbia. Verde porque debe de tener productividad. Sí. Mira. Qué bonita trucha. Este es el curricán que estamos utilizando, mira. Este es el color que hoy está funcionando aquí. Tenemos un día muy soleado, brillante, muy padre. Y este color es muy, muy jalador. Vamos a liberar este animalito. Muy bien, Mario. Y por este lado yo ya tengo la trucha de buen tamaño, pero veo que se comió totalmente el señuelo. Voy a tratar de liberarlo, pero si no es así, vamos a tener que conservar. Recuerden que preferimos aprovechar la carne que se vaya a desperdiciar. Eso ya sería un pecado. Qué buena está esa palota, Mario. Mira nomás. Buenísimo. Buenísimo. Qué bonito está. Está de muy buen tamaño. Y qué bonito peleó. Una exhibición de la abundancia de la pesca aquí en el noreste de México. Aquí ahorita es la temporada. Vamos a ver si la podemos liberar. Qué buena talla de trucha, eh. Ya está. Mira nada más. Esta también está muy buena, eh. Y volvemos a lo mismo. Este color está funcionando. Mira qué hermosa trucha. Acá también trae Armando Gómez otra. Acá traemos otra, mira. Y está jalando bastante bien. Mira más otra palota. Truchas ya de kilo y medio. Otra truchita. Por el mismo estilo. Desgraciadamente tenemos la ausencia de un gran amigo que no vino esta ocasión. Le hubiera gustado estar aquí pescando con nosotros. Vamos a liberar este animalito. Y esperamos que tenga la oportunidad de asistir con nosotros Armando Villarreal para que se divierta. Un momento tan padrísimo. Pero bueno. Desgraciadamente el trabajo es primero. Esa es el curvina. Está jalando muy fuerte. ¡Órale! Muy buena la trucha. Una palota arriba de dos kilos. Muy bueno. Les encontramos en el lugar. Mira nada más. Qué chulada. Qué precioso animal. Cánzala, cánzala. ¿Cómo es? ¡Oh! No vino, no vino Villarreal. ¿Por qué no se la brindas? Estamos preparando la diversión de la de Armando y aquí está otra. Vean nada más cómo jala. Yo estoy utilizando un equipo extra ligero. Línea de 12 libras. Aquí tenemos que controlar la fricción del carrete para que no la reviente. 12 libras. Se trata de disfrutar la pesca, así que vamos a prolongar esa sensación, ese gusto que da la pesca. Aquí está. Vamos a cansarla para evitarle también un daño en el momento de liberar, de quitarle el anzuelo y también evitar el peligro de que nos vaya a clavar ese anzuelo. Vamos a acercarla y a retirarle ese anzuelo, ese señuelo, que como les estábamos diciendo, es el verde fosfo. Vean nada más. Una trucha palota, se le llama la trucha grande, la trucha de mar. Es una especie migratoria. Por eso las barras, las lagunas deben estar libres de redes para que tengan un tránsito libre. Qué buenas truchas. Ahí está otra. Vamos a liberar rápido para ir con la siguiente. Ahí va. Qué buenas. Y como pueden darse cuenta, la trucha anda en grupo, anda en cardumen, siguiendo su alimento, las jaibitas, los camarones. Qué buena trucha, grande. Y los lanzamientos no tienen que ser muy lejanos. Ahí está. Vean cómo hay flotador y hay que dar jaloncitos al flotador para que llame la atención de la trucha, de los cardúmenes que están abajo. Y busque el gusano, el plástico, que es el que estamos usando de carnada en este momento. Hay que darle varios jaloncitos para hacer ruido. Ahí está. Ahí está la trucha. Pudieron observar cómo sume el flotador. Eso es lo atractivo de este tipo de pesca, porque estamos a la expectativa de ver la acción. Y pudieron observar también que era una trucha. Si hubiera sido una curvina, esa jala hacia abajo. www.vivelapescatv.com es el punto de contacto entre ustedes y nosotros, el equipo de Vive la Pesca. Aquí podrás encontrar noticias de pesca, como los mejores torneos de pesca deportiva de México, galería de fotos. Y si tienes algo interesante que mostrar, ahí es donde lo puedes compartir. www.vivelapescatv.com Ya está Mario con otra trucha. Vamos a ver, ¿es trucha o curvina, Mario? Trucha. Esta sí se va a poder liberar perfectamente bien. Viene nada más de la jeta, como le llaman ustedes, del labio. Vamos a soltar un poquito. Si le aflojamos la línea, mejor se nos va. Estoy esperando para liberar también la mía. La mía está casi lista. Ah, soltó y ahí va. Libre. Esta casi no se maltrató. Como les decía, viene apenas agarrada del labio. Los animales, como los peces, tienen órganos sensoriales, pero en el caso de tener la sensación de dolor, no es así. Porque como ellos no tienen brazos, no tienen piernas, simplemente utilizan eso como el inicio del tracto digestivo. Y tiene que ser muy resistente, muy duro y además muy resistente al dolor. Imaginen lo que deben de sentir cuando traigan una jaiba o un camarón completo. ¿Ahí está otra, Mario? Sí, aquí traigo otra. Mira. Vamos a observar un detalle muy importante. Mira, Ricardo. El tamaño de la trucha. Fíjate nada más el tamaño de esta trucha. Compáralo con el tamaño del curricán. ¿Cómo es voraz este animal? Casi es de la misma proporción. Mira, casi la mitad de su cuerpo y se traga un curricán de ese tamaño, un húleo grande. Bueno, órale, ábrele a su abuelita. Y otra más. Apenas estamos lanzando y así uno, otro y continuamente. Yo quiero que se grave, que quede plasmado el jalón. Esa sensación donde lanzamos el soñuelo y estamos a la espera de que lo suma la trucha. Recuerden que cuando la temporada de mar termina, se abre la temporada de barras, las truchas se ponen activas y gran parte de las especies que habitan esta zona se dedican a comer para prepararse al desove. Otra trucha printa, ahí está. Vean nada más que trucha, casi dos kilos de trucha. Pero hay que consentirla porque trae línea de 12 libras. Bueno, vamos a soltarla porque necesitamos volver a soltar el anzuelo. La técnica de pesca aquí puede ser con camarón vivo, pero ya ven que no es necesario. Ahorita con los hules se está jalando perfectamente. Vean nada más, una trucha palota. Vean nada más, miren cómo tiene la estructura, cómo tiene dos colmillos frontales para sujetar a la surpresa. Y en la parte de abajo está rodeado el maxilar de muchos colmillos pequeños, de muchos dientes pequeños, muy agudos. Bueno, va al agua. Déjame quitarle la sal. ¡Hucha, hucha, hucha! Vamos a barrerlo. Le tengo que dar una barrida para que se pueda pescar algo el compañero. ¡Hucha, hucha! ¡Que venga la trucha! ¡Hucha! Ahorita ya quedó exorcizado. Vas a ver que va a empezar a pescar. Acaban de ser testigos de la limpia que hizo el chamán Mario Ruiz. El chamán de chamán jamaitino. Mira qué buena trucha acaba de agarrar el compañero Armando Villarreal. Pues yo no sé, Mario, pero yo creo que te equivocaste de profesión. Te deberías dedicar a hacer limpias. Limpias, ¿verdad? Exorcismos y demás. ¿Qué le dije? ¡Hucha, hucha! Y viene la trucha. Muy bien, muy bien. Felicidades. Ya estamos completos. Pero sí voy a hacer un comentario. Aquí el compañero Villarreal corrigió lo largo de su línea y mejoró considerablemente la acción de la pesca. Porque estaba más largo y eso es importante tomarlo en cuenta. Gran día, gran día de pesca y gran día con grandes compañeros. Gracias, amigos. Gracias, Ricardo. Mario Ruiz, Armando Gómez, Armando Villarreal, pescadores de aquí del norte. Me presumían mucho de sus truchas. Ya lo tienen. Gracias, amigos. ¿Te apantallaron? Me apantallaron. Que veas, para que veas todo lo que hay aquí. Vengan a visitar el mesquital. Excelente. Amigos, muchas gracias nuevamente. Y nos vemos la próxima semana. Recuerda, estás en Vive la Pesca. Recuerda, estás en Vive la Pesca.